Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados hoy venido del otro lado del Atlántico de nuestra hermana Venezuela Nuestro querido Pedro Luis Pedrosa, buenas noches Pedro Luis, ¿cómo estás? Jesús Ángel, un gusto estar acá de regreso Sí, ahora ya pasa de tiempo de que no estabas aquí, si has entrado por teléfono, por Skype Por Skype, pero aquí, aquí no, y es un gusto estar nuevamente por acá ¿Y qué tal por Venezuela? Hablemos Luego hablamos, vamos a hablar de ese juicio que la ONU pretende después de ese informe al señor Maduro Que no solo puede pedirle a la gente porque Pedro Luis Pedrosa nos va a contar Cómo por lo menos ese informe de la ONU avisa de las torturas, de secuestros y asesinatos en Venezuela Ya está poniendo los puntos sobre la CIS Por fin Por fin, por fin Por fin, ahora el problema es que ese informe La Corte Que va a la Corte Penal Internacional, ahí ya se han llevado varios procesos Y la fiscal que había sido designada, que no recuerdo el nombre ahorita porque es una señora Lola Delgado, ¿no? No, esa no es O una prima de Lola Delgado Ya te lo, después te digo que el nombre, ella, esa señora ha dilatado el proceso Vamos a ver si ahorita que es la ONU que lleva el informe Por fin le dan curso ya a tantísimas denuncias que tiene la Corte Penal Internacional Y con nosotros, nuestro querido directo de Publicaciones de la Razón, don José Luis José Antonio Vera Cambiemos el nombre a estas alturas de la película Es que me confundo José Antonio, José Antonio Vera Y me confundo siempre con él, ¿se acuerda usted con ese otro José Antonio? Sí, señor Que estaba en los GAL No, pues con ese no me confundo Pero no, no, me confundo el nombre Además, José Antonio, le vemos que tiene un aspecto que está a tope Que cada día respira mejor Que después de haber comprado el B.O.U., de tenerlo en su casa Me ha ido muy bien, el B.O.U. me ha ido muy bien Además le da tranquilidad porque sabe que mata el coronavirus, bacterias, etcétera, etcétera Sí, sí, yo la verdad es que me lo aconsejó usted Y desde que, sobre todo lo percibe uno en la piel y efectivamente en la respiración O sea, incluso lo utilizan los deportistas del I.T.E. para tener Eso me han dicho Para respirar oxígeno más puro y luego fortalecerse Sí, eso me han dicho Y amigos, si ustedes quieren utilizar la vacuna del aire Pues, lógicamente, tienen que tener B.O.U. Sabían que en su casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor Ahora lo puede conseguir con B.O.U., el sistema de tratamiento integral del aire Que elimina el coronavirus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud Si padeces alergias, epot, apnea, insomnio, te levantas cansado O quieres evitar contaminarte con el coronavirus y las bacterias Llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 Y pruébalo gratuitamente durante 15 días Y notará sus beneficios Además, sin ningún tipo de compromiso Cuídate y cuida a tu familia del coronavirus y bacterias Llamando, tome nota, bol y papel 900-730-122 Y amigos, vamos a empezar ya Porque son muchísimas cosas las que tenemos que hablar Y concretamente vamos a empezar Con lo que ha hecho la Audiencia Nacional Que de nuevo, amigos, los jueces no están a la altura de las circunstancias Estamos hablando que la Audiencia acepta a Iglesias como perjudicado del caso Dina Pese a las evidencias de que urdió un montaje Una auténtica vergüenza Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Cuesta Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenas, ¿cómo estáis? Carlos, quiero, sobre todo, después de leer esta noticia Quiero ponerte el siguiente vídeo Que hay publicado en el que hay diario Es un audio de Calvente donde dice que Iglesias, Montero, Mayoral y de Dolmo Estaban detrás de la patraña de caso Dina Y a continuación, si te parece, lo comentamos Vamos a ponerlo ¿Quién es la certeza de quién es, digamos, el que diseña esta patraña o este montaje? ¿Quién es el diseñador? ¿El último persona que dice la estrategia que se va a llevar y que según usted es un montaje y una patraña? Bueno, lo he comentado antes Pero claro, es un testigo de referencia No es que yo, a mí me lo haya dicho esa persona No sé si esto yo lo puedo comentar Pero no sé si... A mí me confirman que hay un gabinete de crisis formado por cuatro personas Y esas personas son las que articulan un poco Vamos a hacer esto, 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 esto ¿Y de este gabinete de crisis qué personas están? Bueno, pues están desde el líder a toda su cúpula Iglesia, ¿qué más? Irene Montero, Rafael Mayoral, Colma del Olmo Y estos son los que, según la institución, diseñan el montaje este Es que es la ejecutiva Carlos, me gustaría, a ver si eres capaz de explicar Cómo una persona que urde una patraña y un montaje judicial Es una persona perjudicada Más bien, sería una persona que tendría que ser acusada de esos delitos ¿Me podrías explicar en qué se ha basado la Audiencia Nacional? Bueno, lo primero que hay que dejar aquí claro es que Esto no corresponde al juez Manuel García Castellón Es decir, el juez Manuel García Castellón Considera que esta persona no puede ser una persona perjudicada Precisamente por lo que estáis comentando Porque esta persona urdió una denuncia falsa Para intentar meter en prisión a Eduardo Inda Para cerrar lo que hay diario, etcétera, etcétera En ese momento, el equipo jurídico de Podemos Con Marta Flor al frente Traslada un recurso Y considera que tiene que permanecer como parte perjudicada Y por lo tanto puede acceder a toda la información Está en la acusación, etcétera, etcétera Pero no se lo eleva al juez Manuel García Castellón Se lo eleva a la sala A la sala que comanda en estos momentos el juez Guevara Y ha sido la sala, no el juez que lleva la instrucción Quien ha decidido que se le vuelve a parte perjudicada De todas formas, pese a haberlo hecho Que es evidente que no tiene mucho sentido Pero también es cierto Que en la propia explicación que dan ellos Le abren una puerta al juez Manuel García Castellón Y le indican que si de veras tiene pruebas De que es una denuncia falsa Que lo que tiene que hacer es acudir al Tribunal Supremo Y plantearlo como una causa separada O sea, cuidado porque este auto Que en una primera lectura es verdad Y la resolución es obvia Que le devuelve a esa figura de parte perjudicada Y por lo tanto en algo le da la razón Tiene dos partes muy importantes Una en la que le abre esa puerta Al juez Manuel García Castellón Si cruza ese umbral El juez Manuel García Castellón No le va a hacer ninguna gracia a Podemos Porque a partir de ese momento Como es persona forada Lo tienes que llevar al Supremo Estaríamos ante una causa expresa No haya insinuaciones No te saco de parte perjudicada Sino una causa expresa Es decir, que el querellado Sería directamente Pablo Iglesias Por haber fabricado esa denuncia falsa La segunda parte a la que aludo Que también es interesante Es la parte en la que realmente Le permite continuar como parte perjudicada Pero no porque acepte los argumentos De la gente de Podemos Sino porque considera Que García Castellón En la instrucción No ha certificado Que no pueda debarse a eso Y lo que le pide Le dice Oiga, justifique que es por otra causa Justifique que el robo es una farsa Justifique que efectivamente Tuvo secuestrada esa tarjeta Denos las pruebas Si usted nos da las pruebas Nosotros lo sacaríamos de parte perjudicada Es decir, le ha dado la razón Pero cuidado Que tampoco está Podemos Para muchas celebraciones Porque uno le ha abierto la puerta A García Castellón A que vaya frontalmente Contra Pablo Iglesias Perdería el caso García Castellón Porque lo tiene que elevar al Supremo Y le está en la Audiencia Nacional Y dos La forma de darle la razón a Podemos Tampoco es que sea muy contundente Simplemente dice Oiga, como no se ha demostrado Que no pueda ser Lo que está diciendo Pablo Iglesias aún Que permanezca aún Como parte perjudicada Yo si fuese la gente de Podemos Tampoco celebraría mucho Este auto Carlos, quiero a continuación Pues seguir con las declaraciones De Calvente Que son muy explícitas Y que lógicamente Pues ponen Se ponen en contradicción Con lo que ha determinado La Audiencia Nacional Y dice Calvente Lo siguiente Ninguna de las hipótesis Encaja en el robo Todo apunta a una filtración interna Vamos a escucharlo Completamente quiero recordar Que fue el 21 de julio de 2016 Se publicó una captura de pantalla De un mensaje de Telegram En el diario digital Ok Diario Y a raíz de ahí Se nos comunicó Mirad que filtración Se ha ido Y esa es la primera vez Que tuve conocimiento De filtración No sabíamos nada todavía Del robo Ni del supuesto robo Ni del supuesto origen De esa sustracción del teléfono Se hizo desde el primer momento Como una filtración interna Precisamente porque en 2016 En esas fechas Había bastante Bastantes peleas internas Por decirlo así Entre el sector de Pablo Iglesias Y el sector de Iñigo y Rejón Hacía tres meses Concretamente Que se había cesado A un secretario de organización Sergio Pascual Y se interpretó Desde el primer momento Como una filtración interna Para Digamos Dentro de estas batallas internas Posteriormente A los pocos días El 27 de julio 27 de julio Hay una reunión Entre Gloria Listo Pablo Iglesias Y Edwin Montero De algunas personas más Que no No trascendió No lo sé En la que Se habla Precisamente Las declaraciones De Calvente Que dicen Que lógicamente Fue una filtración interna Se nos ha cortado La comunicación con Carlos Pero En breve Volvemos Señor José Antonio Vera ¿Qué opina usted De lo que estamos hablando? O sea Que un señor Le acusa claramente Con pelos y señales Nada más y nada menos Una persona muy importante De Tero Podemos A iglesias Y que todo esto Es una patraña Y una trama Que organizaron Aquí dos cuestiones De lo anterior Yo creo Que en la parte anterior Que hemos visto De la que hablaba Carlos Pues a mí me parece Que a García Castellón Le puede venir bien Que Quitarse el tema De enmedio De enmedio Y pasarlo al supremo Lo cual Por otra parte No es una buena noticia No sería una buena noticia Para Para Pablo Iglesias Porque al final Efectivamente Pues podría ser Imputado O considerado Investigado Y de esa manera Pues García Castellón También Este es un tema Que En fin Que tiene sus aristas Y en un momento determinado Se lo quita de enmedio Con relación a esto otro Yo creo que es que Las acusaciones Que está haciendo El señor Calvente Son todas De mucho Greso calado Y que además Y que además Deben investigarse Hasta el final Aquí ahora Lo que estamos viendo Es una maniobra Que hay por parte De determinados medios Y por parte también De Podemos Por supuesto Y también del entorno Del Partido Socialista Para decir que Es que todo esto Que las acusaciones Del señor Calvente Son chascarrillos De comentarios De Barra Ebar Que no ha presentado Ninguna documentación Contundente Etcétera Y a mí me parece Que una persona Que ocupaba El puesto Que ocupaba Tan relevante Dentro de la estructura De Podemos Porque estaba En el ámbito En el ámbito jurídico De la organización Pues evidentemente Conocía muchas cosas Y todo lo que ha dicho Es de mucho Grueso calado Y son cuestiones Que no se pueden solventar Así de cualquier manera Y son cuestiones Que por otra parte Por ejemplo Pues podían haber llevado A que se abriera Una comisión De investigación En el Congreso De los Diputados Como ha ocurrido Por ejemplo Con el caso Kitschen Pero claro Como el caso Kitschen Afectaba al PP Pues entonces sí Eso se puede investigar En este caso Como afecta a Podemos Lo de Podemos Lo archivamos Y no hay que hacer Pues ya hemos recubrado La comunicación Con don Carlos Cuesta Carlos Se ha ido la comunicación Tienes que mirar Ahí en el Sky A ver si está El señor Pablo Iglesias Interviniendo desde el CSIC Bueno Poniéndonos un poco Recopilando Lo que hablábamos Pues estamos hablando Básicamente De la declaración De Calvente Que dice Que no hay ninguna hipótesis De robo Que todo fue Una filtración interna Directamente O sea Lo dice a las claras Entonces toda La teoría De que fue un robo De las cloacas del Estado Pues es una mentira Como un piano Claro Esta es la clave Esto es precisamente En lo que se ha apoyado La sala Para decirte Devolvemos a persona perjudicada Porque lo que está diciendo Calvente Queremos pruebas Es decir No solamente una testifical Sino queremos pruebas De por qué fue una filtración Ahí va a ser decisiva Yo creo que la aportación De las pruebas Del propio chat De los propios pantallazos Del chat de Telegram Y de los envíos Porque la propia Dina Busselhan Ya ha certificado Que ella sacó pantallazos De esas conversaciones Y los divulgó Entre chats suyos Chats de amigos Chats de personas conocidas Yo creo que en el momento En el que se confirme eso Que lo que está diciendo Calvente Efectivamente tiene Esa certificación Desde la propia Dina Busselhan A partir de ese momento Oiga Si realmente Todo el material Que ha sido publicado Fue distribuido por ella ¿De qué me están ustedes hablando? O sea Si hubo un robo Sería un robo Pero no para publicar Esa mercancía O esa información Obviamente Que ya estaba en circulación No tiene ni pies ni cabeza La tesis del robo Calvente ha asegurado Que él ha entregado Material probatorio Y yo creo que ahí va a estar La clave de todo Todo ese material Quien lo tiene es García Castellón Ese material no lo tiene la sala Porque la sala Que le ha devuelto A persona perjudicada No está analizando El fondo del asunto A mí me extrañaría mucho Por eso decía yo Que no celebre demasiadas cosas Podemos Me extrañaría mucho Que esto se le vaya a torcer A García Castellón Por lo menos en esta fase Veremos en el juicio oral Pero el juez García Castellón No es ningún novato No es ninguna persona A la que le vayan a pillar Con una cuestión de estas Y él va a ir cerrando este caso Y va a ir avanzando En la instrucción Y repito Lo primero que ha dicho Calvente Es que aparte de su testifical Él ha depositado Tomos y tomos y tomos Y libros y libros y libros Y fotocopias Y chats Y de todo Y material probatorio Por todas partes Y eso está ya A disposición judicial Y Carlos Ya una última pregunta Quiero preguntarte Sobre la reunión De Iglesias y Montero Que se reunieron en secreto En Bolivia Con la diputada de Morales Que negoció los pagos A Neurona Cuéntanos exactamente Qué consiste esta noticia Y cómo influye también En todos los procesos judiciales De Podemos Pues mira Influye decisivamente En una cuestión Que tiene parada Dolores Delgado La fiscal general Toda esta información Que estamos aportando Tiene que ser certificada Por la fiscalía general De Bolivia En una citación Que ya la ha realizado Para que testifique En condición de testigo Por el momento Pablo Iglesias Eso está trasladado Desde el 4 de enero A España Desde el 4 de enero Dolores Delgado Tiene paralizada Esa petición De testifical De no solamente Pablo Iglesias Sino también Juan Carlos Monedero José Luis Rodríguez Zapatero Íñego Errejón Y Baltasar Garzón A las 5 personas Las tiene citadas Para declarar En condición de testigo Y lo que quiere comprobar Efectivamente Si hubo esa ruta de envío Porque lo que parece claro Y lo que parece evidente Es que se le pagó Determinado dinero A esta consultora Neurona Dinero que tiene Toda la sensación De que estaba conectado Con Podemos Aparte de otra serie De pagos que salieron Del gobierno de Evo Morales Con destino A la cúpula de Podemos Ya fuese a través De la fundación CEPS Ya fuese a través De otro tipo de pagos Con un único fin Que era prepararles Para que fuesen Montando el partido Carlos Muchísimas gracias Por haber estado En el mundo Al rojo Te vemos Mañana En tu programa A las 22 horas Aquí en Distrito Televisión Y además Con nuevas novedades Con nuevas exclusivas Que solo Las sabrán Aquellos que te vean Ahí estaremos Sí señor Dando todo Un fuerte abrazo Un abrazo Señor Pedro Luis Lógicamente Todo esto a usted Le suena de algo ¿No? Se me hace un déjà vu Fíjate Hace rato Conversando con Con una señora Concejal De acá Del Ayuntamiento De Madrid Me dice Estábamos hablando De otro tema Pero me dice Es que usted no sabe Mucho de política española Yo de verdad De la política española No sé mucho Pero si algo sé Es de cómo funciona Esta gente Entonces en algún momento A través de Skype Al programa de Javier Algarra Yo le dije Que el próximo paso Del gobierno Que ustedes llaman Social comunista Es tomar control De las cortes Como Reemplazando magistrados Comprándolos Las cortes Usted lo llama El poder judicial El poder judicial Exactamente Cuestión de semántica Ya me iré acostumbrando Y estamos viendo Porque las cortes Se las tiene controladas Bueno Las cortes del parlamento Del parlamento Si exacto Pero el poder judicial Y no solo el poder judicial Sino que además Estos olímpicamente Han agarrado La fiscal general O sea Una militante Activista Esto ya pasó en Venezuela En Venezuela El poder electoral Que es lo que yo le digo A algunos Que dicen No es que de esto Salimos dentro de cuatro años En unas elecciones Y tengan cuidado Y dentro de cuatro años También La ¿Cómo se llama aquí? El tribunal electoral También va a estar tomado En Venezuela Mira El poder electoral Lo nombraron Con tres militantes Del PSUV Del Partido Socialista Unido De Venezuela Que fueron designados Y el día antes De jurar el cargo De directores Del poder electoral Renunciaron a su militancia O sea Unos Unos angelitos O sea Nadie se dio cuenta Entonces Lo que yo veo Que está sucediendo Es que Esta dupla PSOE Podemos Y además Sus socios Bildu Etarra Esquerra Unida Y toda esta gente Son como la langosta Y van Tomando poco a poco El control De los poderes Del estado ¿Verdad? Que entonces Les digo algo Si creen Que su monarquía Constitucional Es muy monárquica Les invito O sea Más bien Piensen Que es una república Que funciona bastante bien Y yo sé Y yo sé la connotación Que tiene la palabra República Aquí en España Y quienes la promueven Pero hablo del concepto De república Como separación De poderes Eso es lo que Pretenden ellos Diluir Esa separación De poderes Mantener una fachada Que parezca Que aún sigan funcionando Pero al final ¿Qué sucede? Que dicen El judicial Dice No vamos a retirarle Los cargos A Puigdemont Pablo Iglesias No es victimario Es víctima No es un verdugo Sino una vida Todas resoluciones Resoluciones siempre Contra el enemigo Político Es decir Contra la derecha Y a favor de ellos Tiene o no Tiene muchas razones Esa es la estrategia Y el problema Gravísimo Disculpe que le interrumpa Que la fiscal O sea Quien ejerce La acción penal del Estado Porque entonces Es hacerse La vista gorda Por un lado Y acusar a todo Aquel que se mueva Que no le simpatice De cualquier ridiculez Que se le ocurra De lo más risible Que sea Persecución Desde el campo judicial Contra los enemigos Los opositores Del gobierno Y eso Que efectivamente Es lo que se hizo en Venezuela Y que eso estaba En la doctrina Del denominado Foro de Sao Paulo Que era esto Tomar el poder Y tomarlo En su tal dimensión Con una apariencia democrática Hay que dejar Que los Estados Que los Estados En los que triunfa Pues los grupos Que como Podemos Como podía ser El partido de Chávez Y ahora de Maduro Que lo que quieren Es efectivamente Pues el socialismo Implantar el socialismo Pero ya Un socialismo Maquillado Ya no el socialismo De la Unión Soviética El comunismo De la Unión Soviética Sino Con una apariencia democrática Es decir Sí, sí Resuelve el poder judicial Pero claro Está siempre resolviendo En un sentido A favor de ellos Y por lo tanto Contrario a la oposición Que es lo que ocurre A diario En Venezuela Y es lo que ellos Pretenden Establecer y desarrollar Desde luego En todos los países En donde puedan Tener entrada Pues están escuchando A nuestros invitados Y vamos a cambiar De tema Porque también Tenemos que hablar De historia Y de memoria histórica Después De que el gobierno Amigos Pues pretenda Prácticamente Expulsar a los benedictinos Del valle de los caídos Y atención Al igual que los talibanes Reflexionan Acabar con la cruz Si me acuerdan Que no Que no se van a atrever Estos atreven A cualquier cosa Vamos a ver El siguiente vídeo Y a continuación Lo vamos a debatir Es una ley Que en 13 años Ha dado Extraordinarios frutos Pero también Nos ha permitido Hacer un diagnóstico Más certero De donde Todavía teníamos Que seguir Avanzando Y trabajando Por fortuna Para nosotros Disponemos De un texto Que era urgente La democracia española No se podía permitir Un solo día más Sin tener Sobre la mesa Del debate político Parlamentario Y saliendo De la mesa Del Consejo De ministro Una ley Como esta Si la del 2007 Ya fue tarde Imagínense Cómo llega La del 2020 Y además Necesaria Y es necesaria Por el registro Pedagógico Que tiene Porque Nuestros jóvenes Además de proteger A las víctimas Necesitan saber De dónde venimos Y necesitan saber Cómo Hay cada día Que trabajar Por las libertades Por los derechos Por expandir Y por mejorar Y por mejorar La democracia Que afortunadamente Ahora somos Y porque eso Requiere información Y certeza Conocimiento Cierto De lo ocurrido Y de lo que no puede Volver a ocurrir Nunca más Y porque con esto Nadie se olvide Nadie se olvide De lo que pasó De cómo las hordas Marxistas Iban matando A diestro y siniestro Vamos a ver este vídeo Y una vez que termine Este vídeo A continuación Vamos a conectar Con Don Pío Moa Para hablar de este tema Las mártires de Somiendo Eran enfermeras De la Cruz Roja De Astorga Que prestaban servicio En el hospital Del puerto de Somiedo Desde el 18 de octubre De 1936 No aceptaron ser Reemplazadas Al cabo de una semana Por no separarse De los heridos El 27 de octubre Las milicias de UGT Asaltaron el puesto Ellas Tuvieron la oportunidad De huir Junto a una veintena De soldados Que evacuaron la posición Tras un breve enfrentamiento Pero se negaron A abandonar los heridos De poco sirvió Porque los 14 heridos Fueron asesinados En sus camas Todos los prisioneros Hechos ese día Incluidos el médico Y el capellán Fueron también asesinados El jefe miliciano Genaro Arias Herrero Las encerró En una vivienda Donde fueron brutalmente Torturadas y violadas En la mañana del día 28 Las arrastraron A un prado Donde las ataron Y amenazaron de muerte Si no gritaban Viva Rusia Les quitaron la ropa Y hacia el mediodía También la vida Se oyó a Pilar Bullón Moribunda Gritar Viva Dios Mientras le daban El ciro de gas Fueron fusiladas Por unas milicianas Entre las que estaban Felisa Fresnadillo Josefa Santos María Sánchez María Soto Y Consuelo Vázquez Las milicianas ejecutoras De los disparos mortales Fueron Evangelina Arienza Dolores Sierra Y Emilia Gómez Por la tarde Las milicianas Dejaron los cadáveres Y llegada la noche Las arrojaron En una fosa común Que cavaron Dos prisioneros Falangistas Asesinados Poco después Olga Pérez Monteserrín Núñez De Astorga 23 años Octavia Iglesias Blanco De Astorga 41 años Pilar Gullón Y Turriaga De Madrid 25 años 25 años Si quieren Se la leo brevemente Perfecto Si no hay ningún problema Dice Debo Damas y caballeros Del gobierno Debo ante todo Felicitarles Por los profundos Sentimientos filiales Que demuestran ustedes Hacia sus padres Y abuelos Deberíamos decir También madres y abuelas Actitud tanto más loable Cuanto que otro partido El PP Ha tratado de criminales A sus propios padres Y abuelos Culpándoles De la guerra civil En ese sentido Son ustedes Un modelo de piedad filial Como lo es de abyección El de los jefes Del PP Nada más natural Por tanto Que ustedes Sin necesidad De investigar más Hayan concluido Que sus propios Antepasados Fueron unos dechados De cultura Y virtud democrática Y progresista Vilmente masacrados Por los antepasados Del PP Sin embargo Existen investigaciones Fidedignas Que demuestran Que su estima Por sus padres Y abuelos Electivos Pues muchos de ellos Procede Muchos de ustedes Proceden de familias franquistas Ese entusiasmo Digamos Esa estima Aun si moralmente Encomiable No se corresponde Con la realidad histórica Y dado que la ignorancia De un pasado Aun nada remoto Es inconveniente Para personas Que mandan en España Máximes Y las encabeza Un doctor Permítanme Que les ilustre Brevemente al respecto Sus padres y abuelos Señoras y señores Del gobierno Comenzaron la república Incendiando más de 100 iglesias Bibliotecas Centros de enseñanza Y numerosas obras de arte Ustedes estarán de acuerdo En que resulta difícil Considerar Los apóstoles De la cultura Pero es que Su afición a quemar O destruir bibliotecas Obras de arte O edificios De valor histórico Continuó Alcanzando un cénit En la insurrección Socialista Separatista Del 34 Y ya desmadrándose Absolutamente Al reanudarse La guerra civil En 1936 Con certeza Puede afirmarse Que ningún partido En toda Europa Ha destruido En su propio país Más bibliotecas Y arte Que los del frente popular Es decir Los padres Y abuelos De ustedes No fue Esa afición Al fuego Lo único Que distinguió A sus padres Y abuelos No menor Fue su afición A la sangre En los dos primeros años De la república Gobernados Por las izquierdas Las víctimas mortales De violencias políticas Ascendieron Según cálculos moderados A unas 500 Las víctimas Fueron en su práctica Totalidad Gentes de derechas Más un número De izquierdistas Asesinados Por otros izquierdistas ¿Se identificarán Ustedes con ellos Después de conocer Estos detalles De los que les informo? El violento caos Del bienio Izquierdista De la república Hizo que el pueblo Reaccionase Dando una amplia Victoria electoral A la derecha En 1933 ¿Y cómo reaccionaron Sus padres y abuelos? Damas y caballeros Del gobierno Unos intentaron Un golpe de estado Y otros El PSOE Y los separatistas Catalanes Se declararon En pie de guerra Contra la legalidad Republicana Y la democracia ¿Llamarían ustedes Demócratas A sus abuelos Y padres Comprometidos En tales cosas? Piénsenlo La declaración De guerra Del PSOE Y los separatistas Se tradujo En una insurrección Armada El PSOE Pretendía con ella Implantar un régimen Como el de la Unión Soviética De Stalin Y los separatistas Trataban de avanzar Hacia la disgregación De España Separando a Cataluña Vencer aquella insurrección Costó casi 1.400 muertos Con nuevas Y masivas Destrucciones De edificios Fábricas Bibliotecas Y obras de arte Y una verdadera guerra civil Durante dos semanas En Asturias Y muertos En más de la mitad De las provincias De España La derrota De aquellos planes No hizo cambiar De actitud A los antepasados Directos De ustedes Sino que En 1936 Procedieron a falsificar Las elecciones Ocupar el poder Y desde él Derribar la legalidad Republicana Para instalar Un régimen De terror Y arbitrariedad Con unos 400 muertos En sólo 5 meses Reflexionen Una vez más ¿Llamarían ustedes En serio Demócratas A sus abuelos Y padres? Y ya durante la guerra La afición Al incendio Y a la sangre De aquellas buenas gentes Alcanzó tales cimas De brutalidad Y de sadismo Que dan escalofríos A cualquier persona Medianamente sensible Y no fue eso todo El PSOE Envió a Moscú Las reservas De oro De España Convirtiendo a Stalin En amo de la alianza De sovietizantes Y separatistas En que consistió El Frente Popular Ello aparte El PSOE Organizó Una campaña masiva De robos Y expolios A particulares Y al tesoro histórico Y artístico De la nación Esos cuantiosísimos fondos Dieron lugar En el exilio A reveladoras Y sórdidas peleas Entre los dirigentes En particular Entre Negrín y Prieto Todos estos hechos Son indiscutibles Y lamentablemente Damas y caballeros Esta es la verdad Sobre sus padres Y abuelos Sean físicos O sean electivos Dirán ustedes Que también Que los nacionales También practicaron El terror Cierto Pero hay tres diferencias Cruciales El terror Fue comenzado Por sus padres Y abuelos Ya desde la quema De conventos Bibliotecas Etcétera Seguido por las violencias Del primer bienio Y la insurrección Del 34 En todo ese tiempo Más del 90% De los asesinatos Fueron perpetrados Por sus padres Que las conozcan Porque no son invenciones De propaganda Añadamos Que sus padres Y abuelos Estaban tan empeñados En sovietizar O desintegrar España Cosa que no querían Consentir los nacionales Y no es un detalle trivial Dirán ustedes también Que si el PP Ha reconocido La criminalidad De los suyos Para qué molestarse En investigar más Me refiero A la condena Del 18 de julio Por Aznar en 2002 Esa es una actitud Parece que Hemos Parece que Ha habido un problema Con la conexión Mientras la recuperamos Vamos a dar la palabra A José Antonio Vera Hoy tenemos A los duendes Electrónicos A los electrodendes Ya han llegado las tormentas Estamos ya En un periodo Preotoñal Otoñal Preinvernal Aquí el invierno Llega pronto Don Pedro Luis Se va a enterrar pronto De esto Yo creo Que es muy lamentable Es muy lamentable Que en un país Como este Que hizo un esfuerzo Tremendo Y al que contribuyeron Pues los grandes políticos Son los políticos Que hemos tenido la transición Que desde luego Eran mejores que los que ha habido ahora Pero entre ellos Pues políticos de izquierda Tan relevantes Como Felipe González O Santiago Carrillo Y también los de derechas Como Suárez Fraga Etcétera Y todos hicieron un esfuerzo Por una cuestión Que se llama la reconciliación La reconciliación ¿Por qué? Porque volver otra vez A las barricadas A echarnos los muertos Unos encima de otros Esto es una auténtica atrocidad Para España Y además Todos entendemos Que efectivamente Cada persona Si tiene en su familia Uno o dos O los muertos que sean Y que quiere Recuperar los huesos De la ideología Que sea Lo haga Pero es que esto va Mucho más allá De todo eso Y ahora tendremos Ocasión de Me imagino Que de debatirlo De debatirlo Pues sí Porque hemos conectado De nuevo Con don Pío Moa Don Pío Ya han empezado Las sanciones Del gobierno de España En el momento Que usted Dice algo Que no le gusta Tenga usted cuidado Bueno Ya estoy terminando Y no es cosa mía Porque son las libertades Tenemos que defenderlas todos Todos Comprometernos Y meter a esta gente En la cárcel Porque somos Unos auténticos delincuentes O sea No sé si Dónde estaba Pero ya me queda poco Decía Explicaba Un poco Las diferencias Entre el terror De los nacionales Y el terror Del Frente Popular Y el terror Del Frente Popular Fue mucho más sádico Fueron ellos Los que empezaron Durante mucho tiempo Y finalmente Los El Frente Popular Se asesinaron Ampliamente Entre ellos mismos Cosa que no hicieron Nunca los nacionales Y pregunto ¿Ignoraban ustedes Estas cosas? Pues es hora sobrada De que las conozcan Porque no son Invenciones de propaganda Añadamos que sus padres Y abuelos Estaban empeñados En sovietizar O desintegrar España Cosa que no querían Consentir los nacionales Y este no es un detalle trivial Porque explica la guerra Dirán ustedes también Que si el PP Ha reconocido La criminalidad De los suyos ¿Para qué molestar Sin investigar más? Pero es una actitud errónea Los hechos históricos Constatables Y documentados Pesan mucho más Que las opiniones De ocasión De los políticos Y de sus fáciles Condenas o alabanzas El problema Está en que no han sido Ustedes los únicos En falsificar la historia También ha colaborado En esa labor El PP Y con entusiasmo Figurándose que con ellos Hacía el demócrata Y el resultado Es la repetición De viejos errores El resurgir De los odios Que destrozaron A la república Unas tensiones Separatistas Que amenazan La integridad nacional Etcétera Y algo más Han elaborado ustedes Una ley de memoria Que llaman histórica O para mayor sarcasmo Democráticas Una ley chequista Cuyo contenido Es la persecución De las libertades De opinión Expresión Investigación Y cátedra ¿Por qué Para perseguir Al franquismo Que desapareció Hace más de 40 años Se ven ustedes Obligadas y obligados A atacar Los fundamentos Mismos de la democracia No les hace Reflexionar esta evidencia Con esa ley Las medidas derivadas Y las medidas derivadas De ella Ustedes están dando Pasos decisivos En la destrucción De una democracia Acordada por abrumadora Mayoría popular En el referéndum De 1976 De la ley A la ley No en ruptura Como ustedes querían Lo mismo que hicieron Sus padres y abuelos Delante de la república Damas y caballeros Destrozar la legalidad Yo particularmente Tengo escritos Numerosos trabajos De investigación Sobre estos temas Estoy preparando Uno sobre el nacimiento Evolución y destrucción De la república Y hace unos meses Publiqué Por qué el frente popular Perdió la guerra Me permito Recomendarles Que los lean Y los mediten Porque quizá Estén ustedes a tiempo De superar su ignorancia Y frenar su carrera Enloquecida Hacia la repetición De los viejos Y funestos errores Que dieron lugar a la guerra Una guerra Que es de esperar Que ahora se dirima En el plano de las ideas Y la democracia Y que ustedes Volverían seguramente A perder Si persisten En su ceguera Esto es lo que he escrito Hoy En mi blog En su blog Con la idea De que se difunda De que tenga La mayor repercusión posible Por eso invito a todos A difundirlo Y además De que la gente Lo vaya leyendo Que vaya leyendo Sus libros Porque a lo mejor Sus libros Dentro de poco Van a estar perseguidos Con esta nueva ley Sí, sí Estos delincuentes Lo que ha dicho usted hoy Con la nueva ley A lo mejor le ponen Una multa de 150.000 euros Pueden intentar Lo que quieran Pero aquí tenemos Que rebelarnos todos Porque están atacando Las libertades de todos No mi libertad Sino las libertades de todos Están atacando La democracia Están tratando De destruirla Y esto es Lo que tenemos Que tener en cuenta Porque la ley No es una ley Contra Franco Ni contra el franquismo Y el franquismo Desaparecieron hace 40 años Entonces No es una ley Contra lo inexistente Sino contra lo existente Es una ley Contra la democracia Y contra la integridad de España Y eso Insisto Nos compromete a todos La lucha contra ellos A ver si conseguimos Llevarlos a la cárcel Porque antes de que esta gente Nos meta a nosotros Que es a lo que van Como en Venezuela Don Pío Moa Muchísimas gracias Gracias por haber estado En el mundo al rojo Por sus sabias palabras Y volveremos a contar Con su opinión Si nos deja Carmen la de cabra Sí, sí Nos dejará Por supuesto Un fuerte abrazo Cuídese usted mucho Y mixta a Don Pío ¿Por qué? Porque él dice Que tiene los libros Y el blog de él Para que lo lean Y lo mediten O sea Ya que lo lean Es difícil Y pedirles Que a estos engendros Que lo mediten Mucho peor Entonces Yo me preguntaba También Ajá Esa ley Primero el eufemismo ¿No? Ley de memoria Democrática Entonces claro Ellos utilizan Estas palabras Y lo ponen En esta Porque ¿Quién se puede negar A la democracia? ¿Verdad? Y que es un concepto Que pocos saben definir Pero que todos asumen Pero lo que busca es eso Al final Lo que busca es que Que bueno Si Este Las víctimas Del franquismo Y yo me pregunto ¿Y las víctimas De las checas? Y las Yo creo que España Se ha acostumbrado A ver a Franco Como la causa Y uno escucha Don Pío Y escucha Todo lo que fue El Frente Popular Y se acuerda De Paracuellos Y de esas cosas Y yo creo que Más bien Habría que empezarlo A ver como la consecuencia Y no quiero empezar Con esos debates históricos Porque De todas formas No es cuestión Ni las consecuencias Ni la causa Es un hecho histórico Que pasó Y hay que analizarlo Pasó prácticamente Hace 100 años Hay que analizarlo Con la verdad histórica No con el adoctrinamiento Para enfrentarnos de nuevo Que es lo que pretenden Y destruir la democracia Que es lo que pretende Esta Esto es un Bueno Me gusta Me gusta Es una intentona De derogar Todo lo que ha sido La construcción De la transición Que es lo que están Los nuevos dirigentes Todo eso Que en un momento determinado Pues Que efectivamente No es perfecto Porque nada es perfecto En la vida Pero bueno Se hizo un esfuerzo Por todas las partes Por vamos a construir El país Vamos a sacarlo delante Unas veces gobernan La derecha Otras Pero la derecha Y la izquierda Democráticas Todas No una izquierda Que lo que pretende Es arrinconar A todos los que son De derecha O de centro derecha Porque como lo que defienden Es el pensamiento único Pues hay que eliminar A los que piensan De otra manera Y esto es un poco Lo que se pretende Y lo que apena muchísimo Es que llevamos Tres leyes Ya de lo mismo De memoria histórica O dos leyes Lo que pasa Es que tuvimos El debate en medio Del tema de Franco Que era otra vez lo mismo Es decir El socialismo En el gobierno Desde los tiempos De Zapatero Vive Y tiene que vivir Y necesita vivir Del tema De la memoria histórica Para salir adelante Porque la realidad Es que no hace nada Es decir Ahora en vez de estar Trabajando En algo En lo que tenían Que estar trabajando Como es el tema De cómo organizar La gestión De la pandemia Cómo organizar La economía En un país En el que la economía Se ha caído Pues estamos otra vez Con esta cantinela De la memoria histórica Que no nos lleva A ningún sitio bueno Nos lleva solamente A destrucción A odio Lo que se pretende Es efectivamente Una persona Oiga Deje usted que piense Este como quiera Siempre y cuando Efectivamente El pensamiento De este señor No vaya en contra De su pensamiento Y no se lo quiera imponer Usted por las armas O a puñetazos Ahora Si este señor Piensa de una determinada manera Deje lo que piense Como quiera ¿Por qué le tiene que imponer Una sanción De 150 mil euros Que se dice pronto? Qué bárbaro Se dice muy rápido Pero es que además Hay algo Esta gente De manera sistemática Y deliberada Se ha empeñado En destruir algo Que caracterizó a España Y es la identidad O sea El signo de España De aquella España Que fue El imperio Donde el sol No se ponía Hasta el día de hoy Y tú lo dijiste Quieren tumbar La cruz Del valle de los caídos Pero es que ya lo hicieron Porque ya el día De la juramentación Quitaron Quitaron la Biblia Y quitaron El crucifijo Del día Del acto De juramentación De Pedro Sánchez Y de su gabinete Y sin entrar En temas religiosos ¿Verdad? Pero La España católica Es parte De la identidad La España cristiana Es parte De la identidad Y buscan borrarla Y buscan que la gente Se sienta avergonzada De su pasado Yo sobre todo esto Digo una cosa Yo no me quiero meter En lo que piensan los demás Y en cómo actúan Y yo no quiero imponerle A los demás Que juren con el crucifijo Si usted no quiere jurar Con el crucifijo No jure Pero no me imponga a mí A que yo no lo pueda hacer Si quiero Que es lo que ellos pretenden Ellos pretenden Que todo el mundo haga Lo que ellos quieren Enseñar La única verdad Que es la verdad revelada Que es la verdad Que es lo que hacían En la Unión Soviética Y en los regímenes comunistas Y en lo que hacen en Venezuela Que es que Esto es lo que se tiene Que estudiar en las escuelas Y no se puede estudiar Otra cosa Y usted Si su niño O si piensa De una determinada manera Y consideramos Que es que está pensando De una forma deformada Porque no está En los valores De esto que denominan No sé El feminismo Y que aquí Don Jesús Ángel Lo denomina El nazifeminismo Porque hay mucho de esto Cuando se plantea De esa forma Tan extensiva De esa forma Tan constriñente Pues entonces ya A usted Le quitan Le sacan Y además Le sancionan Y le quitan De la circulación Y esto es muy terrible Porque es muy grave Porque es imponer La ideología de unos A todos los demás Y si usted No acepta nuestra ideología Entonces vamos a acabar Con usted Eso es la judicatura Pero también en la política También en la vida social También en las escuelas Y absolutamente todo Y es muy grave Mire yo lo entiendo Pero precisamente Lo que yo trato de decir Es que esos pequeños Símbolos Esas pequeñas cosas Que van haciendo Y entonces La gente sensata Dice bueno O la gente tolerante Dice bueno Está bien Es que si él no quiere No, si él no lo quiere Hacer él Pero es que Cuando se empiezan A hacer esas cosas Se empiezan A avanzar Y van a Entonces fíjese El problema es cuando Se lo quieren imponer a usted La cuestión es que Sacaron a Franco ¿Verdad? Y entonces ya no van por Franco Ya van por los monjes benedictinos Y después van por cambiar Es progreso O sea Esto no es que Es algo que vamos a hacer Y nos detenemos Esto es progresivo Es como la agenda De la subversión cultural Es progresiva Y no se detiene Además No solo esto Sino que Quieren Educar a los niños Adoptinar a los niños En su verdad Y su verdad Es más bien Propaganda política No tiene nada De esto que ver Ni con la verdad histórica Ni con la memoria Ni con nada O sea Lo que quieren Es adoctrinar a los niños Como muy bien has dicho Como se hizo en Venezuela Como se ha hecho en Cuba No, cuidado Crear el nombre nuevo Sobre la base de una mentira Ni siquiera hay que ir tan lejos Es como se hace en Cataluña Y como se ha hecho en el País Vasco Donde educan a los niños En el independentismo Que es la ideología única En el nacionalismo Independentista catalán Y entonces Eso mismo es lo que pretenden imponer Y es muy triste además Porque esto no ocurre En las democracias europeas No lo veo yo En ninguna democracia europea Que sea Equilibrada O equivalente En las democracias europeas Lo que acontece Es que se deja libertad Que los padres eduquen A los hijos En las escuelas En función de la ideología De cada uno Y yo no me voy a meter Con la suya No, hombre Siempre cuando usted Pues no tenga una ideología Que es acabar con la de los demás Evidentemente Pero usted tenga su ideología Que a mí me parece bien Que usted tenga la ideología Que quiere Pero no me imponga A mí la suya No intente Que mis hijos O mis nietos O los hijos De nuestras familias Tengan que aprender Lo que ustedes quieren En los colegios Eso es lo que pretenden Claro Y bueno Y esto es esta ley Esto es esta ley Entonces en este país Estamos muy agotados De este asunto Porque esto del enfrentamiento De volver a hablar Otra vez de paracuellos De volver a hablar Otra vez de los fusilamientos En las cunetas Si ya llevamos un montón de años Hablando de lo mismo Y se había llegado A un acuerdo En España A un acuerdo De reconciliación Para decir En 77 Claro Para decir Señores Vamos a tratar De no Porque en cuanto abrimos Este tema El enfrentamiento Está garantizado ¿Por qué? Pues porque todo el mundo Tiene algún familiar Algún abuelo Algún tío Siempre tiene algún familiar Que estaba en uno de los bandos Y algunos tienen En los dos bandos Porque eso es bastante normal En España Hay personas Que tienen Muchas personas Que tienen Un abuelo nacional Y otro abuelo Del Frente Popular ¿Pero qué ganamos Con todo esto? ¿Usted quiere recuperar Los restos? Muy bien Esto es perfecto Recupérelos Pero no vaya más allá Es que esto ya es ir más allá No solamente vale Con cambiar el nombre De todas las calles Para que no ¿No crees que es un golpe Directamente a la democracia A la libertad? Por supuesto A mí me parece que es un Es un planteamiento Propio de los regímenes Sovietizantes De los regímenes comunistas Que lo que pretenden Es imponer su verdad A los demás En el colegio En lo que usted debe leer En lo que usted puede consumir En los nombres de las calles Y absolutamente en todo Y esto pues hombre Es ciertamente muy preocupante Por una cuestión además Básica Que también Que también lo es Si esta ley Si esta ley fuese también Contra Los crímenes Que ha producido El comunismo Que en España Ha sido muchos Los decía antes Pío Moa Es que durante la guerra civil Los que empezaron En las checas Pues fueron efectivamente Los chequistas comunistas Que hicieron eso Y que no queremos hablar de esto De esta manera Porque es que Consideramos que era algo superado Pero si usted me obliga Pues tendremos que hablar de eso Porque eso es lo que se produjo Pero si quiero un ejemplo Universal ¿Con quién vino a pelear aquí Orwell Y de quién terminó huyendo? El comunista O sea Él vino aquí Embuido De ese ideal Y terminó huyendo de ellos El Parlamento Europeo Condena En la misma medida Los crímenes Y los planteamientos Del fascismo Y del comunismo Del fascismo Y del comunismo Aquí Solamente Se fijan En un horizonte ¿Por qué? Porque los que están Haciendo este planteamiento Son El señor Iglesias Y compañía Que son comunistas Y que para ellos Lo que pasa en Venezuela Está bien La tiranía de Venezuela Les parece fenomenal Y lo que hace en Cuba Y la represión cubana Y la cantidad de personas muertas En los regímenes Chinos Es su aspiracional Es su aspiracional Eso es lo que ellos quieren Usted no va a encontrar Nunca A un señor De Podemos Que haga una condena Explícita Y expresa De ese tipo de regímenes Entonces Bueno Es más ¿Por qué en esta famosa ley Que ya empieza a ser famosa No se condenan Los crímenes recientes Del terrorismo de Tarra Que eso sí que ha sido Un atentado Contra la democracia En España Y lo mejor de todo Que ocultan 50.000 muertos Por una pandemia Que no nos avisaron Eso es lo peor de todos Amigos Vamos a continuar Porque si Sánchez Quiere legalizar La Fundación Francisco Franco Sin embargo Va a ayudar Con miles y miles De millones A los asesinos Del Frente Popular Así dice esta noticia Que dice que el gobierno El Frente Popular Continúen en su actividad Que se vaya a aprobar Es que estamos tranquilos Es que estamos tranquilos Y además A mí no me ha sorprendido En absoluto Y vamos diciéndolo Desde el año 2007 Cuando salió la ley De memoria histórica Lo hemos repetido Una y otra vez En cualquier caso Como bien sabe usted Mire Creo que estaban hablando De eso además Decía el filósofo norteamericano Noam Chomsky Que cuando un gobierno Es absolutamente incapaz De resolver sus problemas Lo que hace Es distraer la opinión pública Con asuntos Del que estamos hablando En estos momentos Pero evidentemente Con la ley de memoria Democrática Entre comillas Porque tiene de todas Menos democráticas Sino que es liberticida Pues efectivamente Dan remate A la ley de memoria histórica Nos imponen Una verdad única A todos Como dogma Que van a enseñar En los colegios En las universidades Y que encima además El que se salga De ese dogma único Pues ya sabe Que tendrá que pagar una multa O ir a prisión Por no pagar la multa El caso De la Fundación Francisco Franco Pues no deja de ser peculiar Porque claro Dicen que Esta fundación No podrá Tendrá que ser extinta Lo dice la disposición Adicional Quinta me parece Del proyecto de ley Porque a parecer No es de interés general El que los españoles Salvo a lo que llaman Apología al franquismo Los españoles Sepan Yo que sé Pues que Franco fue el que trajo La monarquía a España Que Franco creó La seguridad social Que cuando murió Franco Solamente había Un 4% De paro Que era inexistente No había prácticamente Déficit No había impuestos Cuando en España Es españoles Éramos 30 millones escasos Se construyeron 6 millones Viviendas sociales Todo eso es apología Al franquismo Es que es algo Que no está tipificado En ninguna parte Pues me temo Que en su momento Si la ley llega Hasta ese punto Los jueces Los tribunales Van a tener Serios problemas Para definir Qué significa Apología al franquismo Bueno digo esto Suponiendo que para entonces Todavía estemos En un estado de derecho Que eso es algo Que está por ver En cualquier caso Como ustedes Bien comprenden Y saben Esta es una ley Absolutamente Inconstitucional Porque cercena derechos Fundamentales De las personas Y ya no me refiero A la Fundación Nacional Francisco Franco Me refiero a cualquier español Que quiera opinar Y decir Y tenga su propio pensamiento Por lo tanto Es inconstitucional Y vuelvo a decir Si España es un estado de derecho Es posible Que esta ley pase Recursos de inconstitucionalidad Que se presentarán En su momento Y que yo tengo la constancia De que Vox Lo va a hacer Creo que esta mañana Además lo ha corroborado Macarena Olana Yo ya lo tenía Por Santiago Abascal Pero vamos Todavía tenemos la esperanza De que por extraño Que pueda aparecer Y a pesar de la experiencia previa Que el Partido Popular Pues entre En esta batalla Sería incomprensible Que el Partido Popular No entrara De manera que todavía Tengo la esperanza Con lo cual Veremos Veremos a ver Yo creo que el cuide De la cuestión Va a estar En la inconstitucionalidad De la ley Porque si el Tribunal Constitucional No da por inconstitucional Esta ley Pues venga Dios Y lo vea Y Dios coja A todos los confesados Señor Chicharro ¿Usted cree que esta ley Más que ir Contra Franco Las personas que Hagan apología De Franco Va directamente Contra el régimen De 78 Que le da Legitimidad Precisamente El régimen De Franco Que fueron sus cortes Las que se hicieron En el Araquiri Y las que trajeron Digamos La democracia Y puso Franco Precisamente A ese Jefe de Estado Que fue Juan Carlos I Y lógicamente Lo que esta gente No quiere destruir Lo que hizo Franco Y contra Franco Sino destruir El régimen De 78 Efectivamente Pero mire Esto es lo nuevo La vigente ley De memoria histórica Porque la ley De entretenimiento Ya apuntaba A todo lo que Está usted diciendo La actual ley De memoria histórica Tira por tierra La transición Por completo La que se hizo Como acaba usted De decir muy bien De la ley A la ley Pasando por la ley Como dijo en su día Torcuato Fernanda Miranda Se lleva Se lleva por en medio No solamente De la época franquista Cambia Tergiversa en la historia Se inventan Una historia nueva Al mejor estilo Orwelliano Sino que Se lleva por supuesto A la monarquía En sí misma Es decir Destroza el sistema Democrático actual Y Paso a paso Y en el mejor estilo Marxista Lo que llamaba El Che Guevara En la táctica Del minués Dos pasos adelante Y una atrás De vez en cuando Para que nadie se asuste Pues nos están llevando A esa república Federal Comunista Socialista Bolivariana Secesionista Incluso también Y lo están haciendo Además Como decía también El filósofo Comunista Italiano Gramsci Al mejor estilo Que él preconizaba De tal forma Que un día Se duerme uno tranquilo Y al día siguiente Amanece uno comunista Eso es lo que está pasando En España Claro que se lleva Por delante todo Pero ya Insisto Esta ley Última Proyecto de ley Remata La anterior Ya la anterior Establecía Era evidente Nosotros llevamos Diciéndolo Ya bastantes años Muchas veces En el desierto Predicando en el desierto Pero así es Don Juan Chicharro Muchísimas gracias Por haber estado En el mundo Al rojo Y bueno Seguiremos invitando A este programa Para que nos vaya contando Cómo va avanzando Pues esos recursos Y a ver si hay suerte Y el constitucional O el prostitucional Le da a usted la razón Un fuerte abrazo Y cuídese usted mucho A usted Gracias Y vamos a cambiar De tema Radicalmente Vamos a cambiar De tema Y nos vamos Al otro lado Del Atlántico Estamos hablando De esa noticia De que de Estados Unidos Ha metido a iglesias En su lista negra Estudia Sancionarle junto A Zapatero Y Monedero Por nesos Con el terrorismo Aparece la administración De Donald Trump Sigue de cerca El líder de Podemos Por su asesoría Al régimen de Venezuela Como por su respaldo A Nicolás Maduro Sin embargo Nuevos datos Sobre su presunta cercanía Con grupos terroristas Disparan las alarmas En Estados Unidos Que aceleran Las posibles sanciones En su contra Los documentos De la Fundación CES De apoyo patrocinado Cuyo apoyo patrocinado Formaba Pablo Iglesias Indican que el vicepresidente Del gobierno de Venezuela Tared El Asimil Le contrató Para diseñar El nuevo reglamento penitenciario Un manual Que además Busca adoctrinar En las conciencias Anticapitalistas A todos los funcionarios De las prisiones En las que son encarcelados Y torturados Los principales líderes De la oposición La cercanía Del líder de Podemos Con Tared El Asimil Está siendo investigada Por Estados Unidos Según confirman Fuentes próximas Al departamento Del tesoro Es importante Recordar Que el servicio De inmigración Y control de aduanas De los Estados Unidos Colocó En julio Del 2019 A Tared El Asimil La lista De los delincuentes Internacionales Más buscados Por sus vínculos Con el narcotráfico Y con los grupos terroristas Como Hedbolá Entre otros servicios La fundación CES Asesoró al narcotráfico Tared El Asimil Para impulsar El nuevo código Orgánico penitenciario De Venezuela En un informe Fechado en abril Del 2011 La fundación CES Se limitó A sugerir Al ministro Algunos cambios Cosméticos Para lavar la imagen Del sistema carcelario De Venezuela Uno De los más Crueles Del planeta En su informe Dirigido al ministro El Asimil La fundación CES Proponía Que los presos Dejen de llamarse presos Para denominarse Personas privadas De libertad Y que su gobierno Denomine A las cárceles Comunidades De rehabilitación social O servicios De rehabilitación social Ojo La fundación CES Que recibía Montones de dinero De Venezuela Nada más y nada menos Señor Don Pedro Ruiz Pedrosa Bueno 8 millones de euros Sí El Asami De paso De toda su vida El padre De Tarek El Asami Fue el representante Para América Latina Del partido Bahá sirio Por mucho tiempo Y luego De ahí vinieron Los vínculos Con Hezbollah Y eso A mí me parece Estupendo Que la administración Trump Esté tomando Medidas Sobre el señor Iglesias Y sería estupendo Que le alcanzara También al señor Zapatero Que dio unas declaraciones Por ahí Bastante extrañas Pidiéndole a los países De Europa Y a China Que tenían que llevar A Estados Unidos Al borde O sea Tenemos que poner A Estados Unidos En una situación Y entonces Aquí caigo yo Nuevamente en España Este No es de extrañar Que uno vea Los medios De comunicación Tradicionales Españoles Cayéndole a palos Todo el santo día O sea Se hacen la vista gorda Con lo que está pasando acá Pero hablando Pestes de la administración Trump Y todo eso ¿Por qué? Porque si algo Está pretendiendo En la actualidad La administración De los Estados Unidos Es deshacerse De esas amenazas Que están instaladas En Venezuela Que sean Que de lo cual Tal vez lo más visible Es esa Emigración descontrolada Hacia los otros países De la región Pero detrás de lo cual Hay narcotráfico Hay fundamentalismo islámico Que se está exportando Hacia otros países Y al cual Ha estado Como lo señala El informe Que acaba de leer Jesús Ángel Ha estado Estrechamente vinculado No solo El señor Pablo Iglesias Sino Juan Carlos Monedero Creo que es de apellido Creo que es Serrano Mancera Serrano Que está en Venezuela Ahorita Que tiene Que ha sido Asesor económico En los últimos años Del gobierno de Maduro Todos esos Personajillos Que en algún momento Fueron indeseables Aquí en España Todos han estado Vinculados A la tiranía venezolana Don José Antonio No, bueno A ver si Por fortuna Esa presión Que es absolutamente Necesaria Se ejerce Y está muy bien Que en el gobierno De los Estados Unidos Pues se traten De investigar Y llegar A todos estos lugares A los que habría que llegar Porque sabemos Que efectivamente Han existido Esos lazos Y porque La consecuencia Final Ha sido Las tropelías De todo tipo Que se han Que se han hecho En el régimen De Maduro Y Aplaudidas Por todas estas Personas Como usted ha dicho De personajillos De la vida española Que se han instalado Y que han sido Asesores de Maduro De Chávez En algún momento Determinado Y A mí me parece Que es muy importante Que en este momento La presión internacional No decaiga Porque aquí pasa una cosa Que es que La presión internacional Fue en un momento fuerte Pero luego Resulta que va pasando El tiempo Y todo el mundo Se olvida Que lo que pasa En Venezuela Es que hay una tiranía Que no respeta Los derechos humanos Que está persiguiendo A la gente Que cometen atrocidades Del tipo De Utilizar la violencia Para Impedir la libertad De la gente Al manifestarse Que utilizan la violencia Y que han disparado A los manifestantes En la calle Que en eso Han hecho cosas Han torturado Han detenido A personas Que han sido elegidas Democráticamente Y que las detienen Sin más Pensé que han sido Elegidas democráticamente Las meten en la cárcel Ya está hablando De este tema Quería preguntarle También Porque la ONU Acusa Al régimen De Nicolás Maduro De crímenes De lesa humanidad Ya que avaló Ejecuciones Desapariciones Y torturas Agritarias ¿Qué opina Que la ONU Por fin Empiece a tomar Posición Sobre este tema? Pues que Nunca es tarde Como se suele decir Pero tenía que haberlo Hecho mucho antes Y que evidentemente Lo que desde luego Es importante Es que La comunidad De naciones No se tape los ojos Como está ocurriendo Porque aquí Lo que pasa es que Si se trata De denunciar A un régimen Que sea De corte Dictatorial Del ámbito De la derecha Todo el mundo Rápidamente Se pone detrás De la manifestación Oiga Y a mí me parece bien Que se haga Es que hay que hacerlo Pero cuando se trata De una dictadura De una tiranía Como la de Maduro Resulta que Hay muchos Que escurren el bulto Que no quieren saber nada Y que bueno Como que esto Como si esto Fuera otra cosa Diferente Mire Yo Bueno Yo voy a discrepar De usted En algo en particular Sin poner en duda Su buena intención Pero Si Este informe De la ONU No es que eso nunca Es tarde Este informe De la ONU Llega muy tarde Llega casi Medio millón De personas En 20 años Muertos a manos De lampa En Venezuela 5 millones De desplazados Llega muy tarde No me atrevo A especular Que está detrás De este informe Pero algo debe Estar por suceder Porque para que La ONU Haya hecho esto Y lo pretende Llevar A la corte penal Internacional Algo debe estar Ocurriendo Que ya han dicho Basta Pero A pesar del basta A pesar del basta Hay que tener en cuenta Una cosa también El régimen de Cuba Ha sido condenado Por Todos los países De la mil y una Formas posibles Y no pasa nada Y sigue instalado Ahí ¿Verdad? Entonces Para entender Venezuela Y espero A ver Tener la oportunidad De explicarlo Poco a poco Hay que entender Que es un modelo Que ha sido instalado Y que No solo implica Al régimen A la tiranía instalada Y esa es la palabra Adecuada No dictadura Tiranía instalada Sino que esa tiranía Además se buscó Un cómplice Y se creó Una oposición Funcional Y a su medida Y el tiempo Que hemos pasado Desde Enero de 2019 Cuando Este El señor Juan Guaidó Se juramentó Como presidente Interino De Venezuela Hasta ahora En el cual También han habido Desplazados Y han habido Fallecidos Y han habido Presos políticos Obedece precisamente A esa estructura Esas estructuras Se montan Cuando el Estado Y cuando la gente Que está en el Estado Se convierte En todopoderoso Y en propietario De los medios De producción Y somete A la población Ese modelo Con sus bemoles Ha sido instalado Yo escribí un libro Lo pueden conseguir En Amazon Así se exportó La revolución Ha sido instalado En otros países De Hispanoamérica Y ese modelo Pretende ser Instalado En España Y en muchos Y en muchos Otros países El problema Cuando el Estado Se hace todopoderoso Es que termina Construyendo Oposiciones Funcionales Que lo que le interesa Es permanecer En ciertos espacios De poder Y no hacer Oposición al poder Pues ahí tienen Ustedes Las opiniones De nuestros invitados Y yo quiero preguntar A don José Antonio Vera Pues lo siguiente Me dijo Que tenía Unos problemas Con el alquiler Es un piso Que no le pagaba La renta Y al parecer Ha llamado a la renta Y ha la solucionado Estamos en ello Estamos en ello Me han dicho Que funciona siempre Pero es un problema grave Porque se le queda A uno una cara De tonto tremenda Cuando resulta Que tienes un pequeño Piso alquilado Y te dejan de pagar Porque sí Pero ya está En el proceso De arreglarlo Si además Usted lo hubiera Hubiera estado Antes con la renta Pues no hubiera tenido Ningún problema de cobro Y ustedes tampoco Amigos Ahora como está la cosa Que la mayoría De la gente No paga los alquileres Pues tienen que estar Llamando ya A la renta Porque si quieren Dos mil tranquilos Sin pensar Si van a cobrar Al final el alquiler Están pensando En arrendar su vivienda Ya está habitada Pero tiene problemas de cobro No tienes tiempo Para ocuparte De las llamadas De tu inquilino Estas son algunas preguntas Que se han hecho Los propietarios de viviendas Y a los que El equipo de profesionales De arrenda Con más de 12 años De experiencia Han sabido dar respuestas Seguro de impago Asesoramiento especializado Departamento legal propio Para resolver judicialmente Cualquier problema Con su inquilino Si que tenga que hacer Ningún tipo de desembolso Arrenda Es un referente Del sector inmobiliario Que destaca por asegurar Y garantizar A los propietarios El cobro de su renta El día 3 de cada mes Si usted también Quiere olvidarse De las preocupaciones Y cobrar su renta El 3 de cada mes Infórmese sin compromiso Llamando al teléfono gratuito 900 120 121 O en la página web Arrenda.es Si quiere dormir tranquilo Cobrar su renta Amigos Déjese de problema Llame Arrenda.es Y la tendrá muy rápido Nos vamos a publicidad Pero no se vayan Porque viene El doctor Fernando Mirones Y los nuevos estudios De Boston Que dicen Que los PCR No son fiables Y también hablaremos De la señora Que inventó El coronavirus Y dice Que fue el hombre El que hizo Ese maldito coronavirus O sea Que no fue la naturaleza Nos vamos a publicidad No se vayan O sea O sea Le ño Código Le ño Código 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 Nos vamos a publicidad Código